Importante, en esta serie tenemos un pedazo de sorteo para vosotros Podréis elegir entre una Nintendo 2DS o un smartphone para poder jugar a todos los juegos de Pokémon que queráis El sorteo es internacional y lo único que tenéis que hacer es suscribiros a los dos canales y seguirnos en Instagram El ganador se revelará al final de la serie ¡Mucha suerte! ¡Bienvenidos a todos! Soy ZenPokeFan y hoy estamos aquí en un nuevo episodio de Pokémon X Y Versus Vlog ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás hoy? He dormido mal, tío ¿Has dormido mal? Uy, ¿qué pasa? ¿Te has sentado mal que haya remontado la serie? Sí Ah, pobrecito Pues te vas a sentar muy... Lo que más daño me ha hecho es ver a mi hijo ejecutar a su padre como era así Pues más va a sufrir cuando ahora te diga que tengo derecho a robarte dos Pokémon Bueno, puedes robarte dos Pokémon y revivir dos míos Pero bueno, ya que estamos te vamos a robar dos porque así... Ya, ya, ya No sabes cuánto me dolía En fin, antes que nada me has dicho que has cambiado el equipo totalmente Bueno, totalmente no He cambiado... he preparado tres Pokémon que pueden venirme bien para la aventura Tres Pokémon que no te los esperas y no son los típicos Pokémon de siempre Ajá Así que, antes de nada, hemos pensado un poquito Sinceramente me he sentado en la silla y he dicho A ver, falla el equipo en que muchos son los legendarios, muchos Pokémon lento Hace falta velocidad, hace falta fuerza Tenemos aquí... Hace falta velocidad, hace falta fuerza cuando tiene un Darko y un Green, chavales A ver... Jajaja Bueno, contaba con ese pequeño detalle A ver, conservamos a Greninja como tipo agua El Protean Greninja, ya sabéis que es un poquito asqueroso A hacerle encanta que nunca va a robarme Asimularé jamás que nunca ese equipo Ese es mi objetivo número uno, es el Mbappé Es el Mbappé Ya, este Mbappé es el Mbappé Yo soy el Mbappé y ese Greninja es el Mbappé Pues tenemos aquí a Greninja que está exactamente igual Tenemos a Volcarona Bueno, mira a Neymar ahí ¿Qué pasa con Volcarona? El tema de Volcarona es... Sí, efectivamente, Ripeó Pero podía revivir a un Pokémon realmente ¿Por qué? Me dijiste que Greninja ya estaba revivido antiguamente En contacto con Zen Entonces cuando Zen me ofreció Robarme vilmente a tres Pokémon Por Greninja, realmente tengo derecho a revivir otro Así que aprovechado y he revivido a Greninja ¿Estás de acuerdo, Zen? Venga, va Muy bien El tercer Pokémon Ojo, el tercer Pokémon Y me gusta muchísimo es... ¡Oh! ¡Lyfeon! ¿Ha evolucionado al... ¿Al Ibi? ¡Lyfeon! Realmente quería sacar No es coña Un Muro Un Pokémon de tipo siniestro Y he pensado a hacerlo Umbreon Pero He visto que me salió bueno el ataque físico Bueno, un ataque especial Creo que lo he oído en un comentario Incluso me lo dijiste tú Que este Pokémon físicamente es una bestia Y fíjate 246 de ataques físicos Muy bueno, defensamente Y ataque tampoco va mal, ¿eh? Además, eso combinado con la clorofila que tiene tu Torqual Y el síntesis que con el sol recupera el 75% de la vida ¡Ojo! También tiene danza, espada y hoja aguda Para los críticos Un momento muy interesante Danza, espada la aprendo a un nivel bastante más tarde Pero como tengo la MT se lo puedo enseñar Y hoja aguda la aprendo por nivel A evolucionar dentro de poquito Doble filo Lo aprendí a Ibi el 35% Así que esperé a hacerlo Ibi Lo subí Ni tan mal, ni tan mal, oye Buena incorporación, me gusta La tercera incorporación No, no La nueva incorporación aparte de esta Es este Magneto ¡Uh! Magneto ¡Oh! Bueno, bueno en velocidad Ojo, el ataque especial de Magneto no es una pasada Hay que decirlo ¿Y con qué lo llevo? ¡Oh! ¡Oh! Con el Minero Tío, ahí a saco Está bien, está bien Se llega a utilizar No, me gusta, me gusta Le evitó el rayo Bueno, bueno, bueno Esto lo que hace es que aumenta el 50% la defensa especial Eso hace que tenga casi 200 de defensa Casi 200 de defensa No, no, no Casi no Casi no Llega No, no llega a ninguna 200 Llega, llega a 200 La mitad de 140 son 70 Alguno pensaba Es verdad, no me había quedado con eso No me había quedado con eso Es verdad, defensa se queda bastante interesante Ataque físico no importa Pero bueno Tenemos chipazos Focos, reflando Rayo, etc Minero evolutivo Y robustez Y la robustez ahí, es verdad También le puedes poner imán Que el imán Lo sé Bueno, bueno Pero no, no es tan bueno Si no tienes poder Imán solo podría hacerlo para tu Maguire Para que no escape Ya está Pero tampoco me hace mucha falta Luego tenemos a Tiranita Y a Salmen Que son exactamente iguales Pero El último Pokémon Antes de enseñarte la cajita Para que empieces a robarme Ahí, ahí Es lo que te iba a decir Digo, a ver Esos Pokémon muertos El último Pokémon Aquí tenemos la reserva Que es Torkoal Que está muy vivo Muy vivo Y Neymar Vamos aquí A Neymar Que está aquí Asiento de sangre El siguiente Pokémon Que he preparado Es este Reuniclus Efectivamente Sabéis que me tocó La ruletera loca Y podía hacérmelo perfecto Así que tiene Paz mental Psicocarga Energibola Y recuperación Junto a Maguire Muchísimo PS Atacé especial Bastante elevado Defensa y defensa especial Altitas Y bueno Está guay Está guay Está guay Efectivamente En fin Me gusta Por aquí el capítulo Espero que haya gustado Espero que Aparta un poquito Ves para la caja de los muertos A ver que tienes tú por ahí Te ofrezco este Spur No Me quedaba con Tumeagron Y el Chandelure Pero Ay bueno Lo que tienes ahí Pero bueno Aquí tengo las tres copias Que estas copias no van a mover Sí Estas no van a mover Nunca Ya te lo digo yo A ver Parece que lo más interesante Sería Charizard En este caso Pero tengo ya Un Talonflame Así que Lo he estado pensando Ahora estos tres segundos Que llevo viéndote La caja de los muertos Y literalmente El Pokémon Que me viene perfecto Es Lapras Laprasito Con Liofinización Rayos Recuperación Que aprende en este juego Ves apartándolo Porque esto en el próximo episodio Se viene con papi La verdad Además me falta a mí Un Pokémon de tipo agua Que ya sabéis Que durante toda la serie He estado haciendo surf Con Pokémon muertos Pongo su cadabre en el río Y me pongo a flotar ahí encima Y Como tampoco tienes ahora mismo Ningún otro Pokémon interesante Yo creo que voy a revivir Sin ningún tipo de Miramiento Algo que viene a ser A mi Weavile Porque Weavile en un futuro Quizá puede ser el recambio De Chinchino Aunque Chinchino me gusta mucho Weavile es súper rápido Tiene desarme Canto mortal con prioridad Garra metal Tiene afilagarras Puedo aprender de azaspada Creo que puede ser un Pokémon Muy interesante Porque los demás Sí, tengo un Blaziken Pero ahora mismo El tipo fuego Lo tengo cubierto con Talonflame Y no me apetece demasiado Tenerlo Tengo un Malamar con Respondón Diréis Malamar con Respondón También venía bien Pero ahora mismo El equipo tal y como está Lo tengo muy bien Y ya veremos A ver qué hago De momento prefiero revivir Al Weavile Y dejarlo ahí Vivito Así que Enz ¿Ves apartando a ese Lapras? Ese Lapras está apartado Ese Lapras ya está apartadito ¿Qué toca hoy, Enz? Hoy toca algo interesante, ¿no? Hoy toca Ver ¿Qué tal está el tito Lyshot? ¿Qué tal está el tito Lyshot? ¿Y qué ha mejorado Esta última Estos últimos días, eh? Uy Pues perfectamente Vosotros estaréis pensando Bueno, realmente Se le dio una detallación Y se ha metido en otra Ya le vale para haber subido 86 niveles A su equipo principal Ha subido ya al nivel 100 Y no solo eso Sino que tiene una nueva incorporación Por cierto, eh Estoy aquí en los laboretoos De Lyshot Que si te asomas aquí a la ventana Puedes ver El arbolito Bueno, en tu caso el arbolito Yo estoy viendo aquí El huevo de El huevo de Ibelter Y está guapísimo Efectivamente ¿Qué pasa con este arbolito, Enz? Ah, es verdad Otra normita Que nos habéis dicho En los comentarios Estuvimos hablando De que quizás está muy roto Que conservemos el legendario Y más cuando uno es Cherneas Que tiene geocontrol Que es uno de los Pokémon Más rotos del juego ¿Vale? Y nos habéis dicho Un par de soluciones Una solución podría ser Quitarle los dos movimientos Característicos Que tienen estos dos legendarios Que sería A la mortífera Que también es un muy buen movimiento Y quitarle geocontrol al Cherneas Lo que pasa es que Cherneas Sigue teniendo ventajas Sobre el nivel tal No sabemos si esto Podría molar o no Otra solución Que nos habéis dicho Es que los cambiemos Por dos legendarios Que o no sean eficaces Entre sí O que sean eficaces Los dos entre sí Sin tener ninguna ventaja ¿No? Como podría ser el caso De Eh... Resiram y Zekro Que son los dos tipo dragón Y el segundo tipo No es súper efectivo Contra ellos O el caso de Dialga y Palkia Que también son dos tipo dragón Y el segundo efecto Pues al segundo El segundo tipo Tampoco es efectivo Entre ellos Y luego está La tercera opción Que sería dejarlo todo A la suerte ¿Vale? Y sería Empezar a tirar ruletas Hasta que salga un legendario Para cada uno Es que A ver A ver Realmente la cuarta opción Está en el que Hemos capturado el suyo Y ya está ¿No? Es decir A ver Las cuatro opciones Seguirán a las tres Que ha dicho mi compañero Más la de Cada uno tiene su juego Cada uno Ha elegido realmente A jugar al azar No pasa nada Y se lo queda Yo realmente A mí me gustaría Quedarme con Chernea Magia Control Porque eso está roto Nos ha jodido A mí también Enx También te digo También te digo Vale A ver ¿Qué me dices? Tienes Pokémon Perfectamente aptos Para killar Aquí a Chernea Vale Bueno Pues hagamos una cosa Entonces Me quedo yo a Chernea Si tú te quedas a Libertal Con la Mortisfera Pero si te estoy diciendo Que yo no puedo En fin Quiero que lo dejéis En los comentarios ¿Vale? Repetimos las opciones Tenéis que decidir vosotros Eso Exacto No nos hagáis de fiar Nosotros Que aquí acabamos a puñetazos Efectivamente Vamos a repetir Que perfectamente Perdiré yo Pero bueno Vamos a decir De nuevo las cuatro opciones Súper rápido Dejar a los legendarios Tal y como están Yo me quedo con Chernea A Libertal con los mismos movimientos Segunda opción Quedarnos cada uno Con su legendario Pero quitarle Movimiento característico A la Mortisfera Y Geocontrol Tercera opción Cambiarlo por una pareja De legendarios Que se compenetren Es decir Que uno no ejecute El otro vilmente Exacto Y cuarta opción Ruletero loco El primer legendario No definitivo Es decir No se vale Ni Rayquaza Kyogger Grodon Etc No Vale Vale No vale Si me toca a mi Un Rayquaza ¿Qué hago? Bueno Vale No pero Pasamos de tener un Rayshiram A tener Un Articuno Pero bueno No 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 Pero el primer legendario Singular O legendario normalito Hablamos de Articuno O Singulares Que Singulares también está Arceusito Arceusito está por ahí Arceusito Contaría Así que lo dejamos en vuestra acción Y vamos a ir con el combate Enx Enx Ahora hay que luchar 34 veces No Si Hay que bajar ahora Por la izquierda Donde Lyson Y ahora hay combates Contra todo Dios Tío Antes que con el Cherneas Antes que con el Cherneas No me acordaba yo de esto Tío ¿En serio? Hay 6 Pokémon Combate doble Slaking Y Mismagius ¿Dónde estás metido? No sé Pero quiero salir de aquí Slaking Y Mismagius Ay madre Slaking Y Mismagius ¿Qué coño le hago yo a Slaking? Pues no sé No sé para qué te ayudo La verdad Voy a ir con cara Antoñita Slaking Y Mismagius Santo Dios Ayúdame Serena Y además Luchamos con Serena Es que a veces No sé si es peor o mejor Vamos Mega Mawile Vamos Vamos a venir con Vamos a venir con Nuestro bicharraco Eh Combate doble Vale Déjenme los pisos Efectivamente Serena está aquí con nosotros Bajamos un poquito Baja Vale ¡El calvo! El calvito Sí, es el calvito El calvo que tenía Está hombrío Vale Slaking Y Mismagius No, no, no El calvo tiene un legendario No me acuerdo Vamos Slaking Fuera en el primer turno Bien Gracias Serena Ha sacrificado a su Miaustic Pero bueno No pasa nada Siempre empieza con el Miaustic Cuoco ese, eh Sí, pero joder Lo ha utilizado bien ahora Menos mal Sexto de equipo también A la experiencia Saca a Jolteon Ah, saca a Serena ¡Arcanine! Con el Volcarona Arcaninecito Y está flotando con el Globo Helio Qué bien Con la sombra ¿Qué tipo es mi magio? ¿Por qué Zumbido? Eh... Es Fantasma Hada Pero es que el Zumbido A los Fantasma Es poco efectivo ¿Por qué pensaba ¿Por qué pensaba que yo era sinistro? Pues no, no lo es A ver Ahí lo tenemos Vamos a ver Ahí está Sacamos a Zugarchomp Va con Trueno El Jolteon Lo acierta Obviamente Y le quita poquito ¿Cómo se defiende? Bola sombra Pues parece ser que tenemos Un pequeño No me va Mierda Me baja la defensa especial ¡Honda etnia! Mierda Qué combinación Es que es tipo Hada Es que es tipo Hada Vale, no pasa nada Si es tipo Hada Podemos cambiar Y hacerle Foco Resplandor Es tipo Hadasito Es que no lo sabía A ti No pasa nada Bola sombra Aquí hace Mi Austin Bola sombra Y... Ejecuta a mis magios Vale, bien Voy a ir a full a por el Arcanine Voy full a por el Arcanine Ah, que también tiene un Arcanine Joder, tío, enfrente Lo único Mato al Jotón de Serena Sí, pero bueno Da igual El Arcanine también Repear Vamos, eso me interesa Magimortar ¡Hola! Me estoy centrando En matar solo a los de un lado Para que se quede sin Pokémon ¡Hay fuerza lunar! ¡Garchomp! ¡No! Me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? ¡Qué un garchomp! ¡Tú, garchomp! ¿Han ejecutado? ¿Han ejecutado al garchomp? ¡Tú, garchomp! Me cago en todo Bueno, a ver Un dragonito que tienes en él A ver Uy, que entra guía a la 2 Técnicamente Yo aún no he revivido a ningún Pokémon Técnicamente, eh Joder, tío Te quieres quedar Te quieres quedar A ver ¡Vamos! Magimortar fuera Vale, lo estamos haciendo más o menos bien Amos centrando Estoy un poco Cagaito en sí Vale, venga, vale Voy con cara a Antonia Por el guiarrados ¡Uy, cómo ha riqueado el guiarrados! Sí, Kiko Que estás muy busteado ¡Hola! ¿Cómo está mi austi? Joder ¡Oh! ¡Solo son 6 Pokémon! Vale, bien Gracias, Jesús Gracias, Jesucristo Me he cargado a los 3 de un lado ¡Hostias! Intimidación Joder Vale, esto puede ser ya un poquito más problemático No pasa nada Tenemos Escúchame, miaustic Joder, tienen todos intimidación ¿Qué pasa? Acaban de hiper, hiper, hiper Boostear A más 4 A miaustic en ataque especial ¡Qué ídol! ¿Cómo? Primero le hacen tajumbrío Y se activa una cosa rara Que aumenta su ataque especial muchísimo ¡Hola! Y ha sacado 2 Pokémon con intimidación Y la tenacidad de miaustica hipergusteado ¡Hola, hola, hola! Llamemos a Edgar Sacamos a Magneton Para pegar unos cuantos rayitos Al... Al... Al giarrados Etcétera Niastic hace psíquico Y seguramente ejecuta bien ¿Verdad? Giarrados A más 4 Ha muerto ¡Ja, ja! ¡Hola, hola, hola! Ha muerto sin ningún tipo de miramiento Vamos, el dragonito sigue haciendo enfado Titular que te matará Te matará Te matará Te matará Te matará Vale, bien, bien, bien ¿Cómo que el dragonite? Sí, tiene un dragonite Pero es Serena, ¿eh? ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Menos mal, menos mal Bueno, Serena me ha ayudado, ¿eh? Ahora viene Magmortar Magmortar Otro... Tiene intimidación otra vez, tío En el arcana Magmortar que puede hiperripear a mi Tangrow Así que voy a cambiar Escúchame, Magmortar le pega a lanzallamas Sí, sí, y Tangrow Y destruye a Tangrow, ¿eh? Se hace una barbacoa con el Tangrow Sacamos el chorrito de arena Para tocar un poquito la nariz Y aguantar ¡Fuerza bruta! ¿Tens? Para, 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 para No, a mí 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 no Onda y escena Hijo de puta ¡UPS! 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 No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío ¡Qué asco de hombre! ¡UPS! ¡UPS! ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué asco de hombre, tío! ¡Buah! Y tiene rayo el Magmortar, mierda ¡Uh, mierda! ¡Uh, mierda! Si no lo matas, Dragonite Si no lo matas, Dragonite Puede ripearlo al infierno, ¿eh? ¡Uh! Menos mal que lo del infierno Se carga al Magmortar ¡Ja, ja! Bien, 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 bien Y tú Que te quedas a UPS con tu Tiranitar ¡Qué bien! La verdad ¡Cómo me alegro! ¡Ainx! ¡Un putísimo PS! Tengo que devolver a Weavile ¡Un putísimo PS! Esto en el primer combate, ¿eh? Te recuerdo que luego viene Lyson Vale, vale Has perdido a los Pokémon, ¿no? No, no, no He perdido a Garton Pero vamos Que voy a salir a curar ¡Hijo de perra! Me había pegado velocidad extrema al Arcanite Para killearlo ¡Ay, vida! Y otro Fuerza Bruta ¡Eh, mano! ¿Esto qué es? ¡Ah, pero ya está, ya está, Inx! Ya está, Inx Brillo mágico ¿Cómo estoy ejecutando? Serena Serena es una buena compañera, ¿eh? La verdad es que últimamente está funcionando bien Bueno, es que todos son súper competitivos O sea Si no son buenos ya en esas También ese pequeño detalle También influye un poquito No he tenido ningún legendario en este team Del calvo No, no tiene nada No tiene nada No tiene nada ¿Te has cargado? Sí, sí Yo ya estoy curando a mis Pokémon tranquilamente, ¿eh? Si hablas con Serena no te los cura Mierda Parece que sí Sí, creo que sí que te curan Y estoy haciendo el parguelísimo aquí fuera Vale, pues al límite de la vida Al límite En primer combate, ¿eh? Ya te lo digo Ha sobrevivido el tiranita con un PS, tío Con un PS ha sobrevivido, ¿eh? Creo que hay un par Ya te lo digo Ya Vale, hablamos con Serena ¿Te cura el equipo? No ¡Ja, ja! Cordecita y volvemos Vamos para allá A ver ¡Uy, va! Vale Sí, otro Aquí hay otros dos coleguitas A ver qué es lo que hacen Vamos a empezar Aquí hay otros dos comandantes Seis Pokémoncitos A ver qué tal ¿Por qué van a tener dos? Sharpeta y Mighty Yena Bueno Vamos Sharpido Sharpido puede hacerme cositas locas Porque ha abierto con tiranita Intimidación ¿Qué les pasa con las intimidaciones? ¿Doble? Un latinación En mi austica Ahí ya saco No, una, una Mi austica hiper boosté aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Mi austica está súper bien aquí Vale, voy con el de ahí vuelta por el Sharpido Que puede tener banda Focus, en verdad Puede tenerla O tiene protección No hagas protección Vale, no hagas protección Podría mega evolucionar Y pegar un Roca afilada Lo que ¿Tú crees que entre un Sharpido y un Mighty Yena Tú vas a un Mega Tiranitar? Entre un Sharpido y un Mighty Yena Yo creo que no No, no creo Ya tenga la avalancha Oh, tiene Tiene Cara Antonia, ¿eh? Uno ¿Quién? El Mighty Yena El Mighty Yena ¡Pum! Mi austica acaba de ejecutar a los dos Brillo mágico Mi austica acaba de ejecutarlo Efectivamente Lo ha ejecutado de una manera vilmente Madre mía Sereno lo está haciendo el carrito, ¿eh? Increíble, tío A ver, ¿qué más va a sacar? Un Krúkudai ¡Oh, oh, oh! ¡Volcarona! ¡Oh! Lo he oído la intimidación del Krúkudai Y cómo va a subir el ataque especial Vamos, mi austica ahí Otro vídeo mágico Ya, pero Volcarona pega un zumbido Y destruye a mi austica No, no, no Y el Krúkudai con un triturado Ya ni te digo Pero es más rápido Espero que le haga algo de daño al Volcarona Para yo acabar de rematar Si yo le pego a Roca afil ¿Qué pasa? Que le ha hecho Shikiko en vez de atacarle ¡Vamos! Bien, 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 bien Si yo le pego a Roca afilada Ejecuto a Volcarona Lo malo es Ejecutas, ejecutas Pero es más rápido Volcarona más rápido que Tirana y Tres seguro Buah, viene un desarme Mi austica va a ripear Ripear A ver ¿Qué puedo hacer yo aquí, tío? Fuerza lunar Vamos, Clefable ¡Vamos! ¡No! ¡Sí, señor! Estoy... Buah, madre mía Mi equipo ahora mismo Esto es peligroso Esto es bastante peligroso Jolton saca Serena ¿Qué puedo hacerme a Tirana? Es que claro, un fumbido puede partir En la cabeza Era el de Electri-Bike Electri-Bike y Zepstraika Zepstraika haciendo chispazo Para subirle el ataque al Electri-Bike ¡Hola! Y Serena ha sacado un Jolton Que no sé qué espera hacer con ese Jolton Vale, voy a ir full a por el Electri-Bike ¡Jolton refuerzo! ¡Qué grande, Serena! ¡Ay, qué buena! Bueno, espérate que viene el electromotor Ah, el electromotor sube la velocidad Vale, y el Jolton absorbe la electricidad Así que solo me afecta a mí Mierda Me quita muy poco Creo que Daryl puede hacer fuerza bruta No Puño hielo Volcarona de un zumbido mataría a Tannis ¡Vámonos! Acierto Volcarona a Tannis ¿Quién es Tannis? Tirán y tal No, de un zumbido no lo mata Pero, bueno, lo que tiene cosas muy locas Que el Krukudai tiene terremoto, ya te lo digo ¿A quién hace psíquico? A Volcarona Bueno, me la ha ejecutado de una, por supuesto Que está bastante bien ¿En serio? ¿La ha ejecutado? ¿Qué hace el Jolton utilizando? ¡Le está beneficiando! ¿Qué hace el Jolton? Ha utilizado Trueno para bustear el ataque especial Del Zepstryker Vamos, de Facebook ¡Chesnaut! ¡Vámonos! Ha muerto Y Zepstryker Y Zepstryker ¿Cómo que Chesnaut? Sí, se le ha sacado a Zepstryker ¡Ah, vale, vale, vale! Digo, que yo no me he enfrentado a ningún Zepstryker ¡Chispazo! Vale, 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 vale ¡Oh, la que combinación han sacado aquí! El Electivite El Electivite y el Zepstryker No, 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 no Zepstryker Terremotito Terremotito Ejecuta, 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 ejecuta ¿No mata a Zepstryker un terremoto? ¿No lo mata? Mazazo Eso sí mata Si, ha muerto Crocodile de uno Eso sí mata, eso sí mata Vamos para arriba a curarnos de nuevo Ahora que tocaría, ahora que tocaría No lo sé ¿Qué tocaría ahora? ¿Qué Pokémon me va a sacar ahora? El Electivite El Electivite Es tipo Lucho, es tipo Lucho Si tienes algo, Ada ¡Oh, shit! Tipo Lucho Menos mal que te lo he dicho Es que yo también soy tonto, tío Debería haber Pero también puede tener el puño hielo Ah, lo tiene Lo tiene que a mí me lo ha hecho No debería decirle nada, tío Mucho La gran mayoría de mis comentarios son Pero no ayudes a Oscar Si no, no remota la serie Tío, es que me sale de dentro Me sale de dentro ¿Qué le puedo hacer yo a esto? Pues se strike hasta a punto de morir Pero si el tío es tipo Lucho El Tajo Curzado Instarripea a Ada Pero a saco Y además con el Con el Electromotor Va a Sí, no, no Lo instaquilea Lo instaquilea Entonces voy a dejar que me pegan aquí Pero voy a bajarle el ataque físico Vamos a sacar a Edgar Para que lo intimide físicamente Y no creo que me tire puño hielo Es decir, absurdo Esa predicción Givernica no puede hacerla No debería hacerla Estaba hablando con el juego más loco Que he visto en mi vida Sofoco, ¿por qué? Sofoco, ¿a qué viene este sofoco? Oye como muerto Chesnau Hola, hola Serena tendrá que buscar El máximo revivir ahora, ¿eh? Eh, el Activate tiene físico Eh, puedo atenderlo, creo, ¿eh? Es que tiene buen moveset, tío ¿Qué te está pasando? Serena saca a Cliffable ¡Hostia! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? ¡Mierda! Cliffable no va a ser más rápido Enx, enx, enx Pero da igual Si tiene un Cliffable Enx ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién muere? Aquí está, aquí está ¿Quién muere? ¡Lo aguanta! Tío, qué suerte tiene, de verdad ¿Cómo aguanta un puño? ¡Hola, hola, 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 hola Intimidado sin stab puede ser Salameng es más rápido que este, que este Activate seguro, seguro Efectivamente, garra dragón Garra dragón, garra dragón, garra dragón Vale ¡Qué suerte tiene! Venga, va, cortecito, curas y volvemos a por más ¡Joder! ¡Vamos para allá! Creo que ahora viene el tercer combatito ya, ¿eh? ¡Uy, va! ¡Ayuda a mí! ¿Cómo que vulga? ¿Quién viene? ¡Ay, que viene sana y todos estos! Eh... A ver, combatir ahora sería un poco estúpido, ¿no? Con toda esta gente No, aquí los tontitos no me van a creer Nah, no creo, ¿no? ¿A que sí? No sé qué me ha preguntado, la verdad Pero vale, vamos ¿Sabes lo que me dijo mi colega que... No sé si seguramente no va en mi canal? Yo grabé un vídeo con un colega que me ha sido competitivo A este vídeo lo vi Vale Ese chaval me dijo por Instagram una cosa que es cuanto menos curiosa ¡Eeeh! ¡Está el calvo otra vez! ¡El calvo otra vez! ¿Cómo que el calvo otra vez? ¡El calvo otra vez! Está el calvito, un chandelure y un scrafty ¿Qué te dijo ese hombre? Es ¿Cuál es el Pokémon carismático que no ha ejecutado Vilmente en esta serie? ¿Heatran? No, que no ha ejecutado varias veces vilmente Hostia, no, no caigo ahora, ¿eh? Empieza por F ¡Ah, el Farfetch'd! Ya Sí, 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 sí Si ese estaba boosteado Cuando más adelante haga un hack de... De... De Fade de Q, de Busten Al Sirfetch'd Hostias Ahí sí que va a ser divertido Eso va a ser complicado Vale Intimidación de scrafty Intimidación Eeeh... De mi... De mi salamaze Le puedo pegar No le puedo pegar nada En verdad Grandioso Grandioso Miaustic lo que está haciendo Cómo se la está sacando, ¿eh? Ha ejecutado De verdad No, solo a uno Pero bueno, da igual Me sirve, me sirve ¿A cuál de los dos ha ejecutado? Al chandelure Hostia Ah, no, al otro Al... Al scrafty Pero bueno A scrafty Vale, 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 vale Ahora muere para el chandelure No hay problema Saca dragonite directamente Buah, tengo dos Uy, uno es nolax Sorpresa ¿Tiene un nolax? Tiene un nolax Voy con terremoto Bueno, como ha ejecutado A scrafty Sí, sí, sí Voy con terremoto No debería haber problema Ahí está Doble terremoto Para el nolax y para el chandelure Vamos Tengo la sombra que... Bueno, como aquí le ha... Cuidado a este miaustic de un golpe Vamos, por favor Snolax No tengas puño hielo Por favor Wishing Se viene a la petadera Aquacola Ah, Aquacola del dragonite Vámonos, Snolax Hostia ¿Va a petar el Wishing? No lo sé Yo voy a pegarle aquí un tritural a este A ver si le bajamos algo Vale Saca a Acrobat y a Wishing No me deja de cambiar No me deja de cambiar de Pokémon No lo he matado No lo he matado Claro, me ha intimidado ¿Qué será, cabrón? ¿Qué va a hacer? Wishing Vaporeon hace Agua Lodosa Agua Lodosa ¿Quién ha hecho Agua Lodosa? El Vaporeon Oh Vamos Matamos al chandelure Chandelure cae Vale Y Wishing Vale, el duxu En el mes 71 Y Wishing hace... ¡Trueno! ¡Mierda, me ha hecho hipnosis! Es que tiene muchísimas... ¡Tiene un electros! ¡Tiene un electros! Mierda, me ha hecho hipnosis el perro Vale, voy a intimidar Voy a intimidar a los dos Es que tiene mucha defensa física Pero aún así debería hacerle esto bastante daño Vámonos, vámonos Bajamos el ataque ahí Bastante, bastante daño ¡Me lo matamos! Wishing K-Aims Buenísima A mí creo que me va a petar ahora mismo en la cara, la verdad He hecho protección en el primer turno Agua Lodosa Electros lo aguanta más o menos No, no lo aguanta Ahora como... Ah, golpe crítico Vale, vale Y bajamos la precisión Rayo Vamos Aquí te vas, ¿verdad, amigo mío? Aquí te vas, aquí te vas Acaba de morir Vaporeon Pero Vaporeon... ¿Cómo está jugando Serena, eh? No, no, la verdad Lo ha hecho bastante bien Vale, envenena al Dragonite No pasa nada Y ahora Mega Mawai Aquí tenemos un Snorlax ¿Tiene puño hielo? Uh, Electros Eh... No lo he visto No ha llegado a atacar ¿Cómo que no ha llegado a atacar? No ha llegado a atacar Le he reventado la vida Y cara Lo ha matado Coña Al Wishing Al Electros Eh... Con Terremoto y Aquacola del Dragonite Tiene enfado Dragonite Tiene enfado Dragonite Sí, 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 sí Está tope, está tope Vamos allá ¿Protección de quién? De Wishing Vale, perfecto Había atacado al... Acaba de dejar Literalmente ¿Qué? ¿A un PS? ¿A un PS? ¿A quién? Al Snorlax Hola ¿Te ha hecho chico qué? ¡Baja el Osado! ¿El Snorlax? Sí, el Snorlax, venga Vale, vale, vale Eh... Vale Está Serena counteando a los dos A los dos Está bastante bien Yo estoy ejecutando los que he dejado vivo Para que no le hagan focus Porque están haciendo bastante focus Si peoro al nivel 73 Tannis al nivel 73 Tannis quiere aprender hiperrayo No tengo rival Ya te lo digo, eh Mawa al nivel 76 Está subiendo de nivel A una velocidad, chaval ¡Uuuh! Ahí está Ganamos al Calvito ya Buenísima Al 76 Mucho, cabrón Al 76 Es que es como... Prácticamente se lo he luchado con Mawa el tío Ya, ya, es que te gusta mucho Me ha subido, me ha subido muchísimo ¡Boh! Enz Vale, acaba de cargar ¿Qué te queda? Matar a Acrobat nada más Pega un pájaro osado Efectivamente baja Cae en picado No termina de ejecutar Aunque lo ejecute ¡Ah, no! ¡Mí! ¡Qué juego de perra! ¡Sí! Agarra a Dragón Ejecutamos a Acrobat Y hasta Enz Me acabo de cargar también A esta desgracia Falta muchos Eh... Creo que El siguiente ya es Entrar a por el legendario Pero Vamos a ir dejando el episodio por aquí Esto se vendrá el martes Se viene legendario Y pelea contra el Tito Contra el Tito de nuevo El Tito Lyson Enz Hiper Bustea El Tito Lyson Mega En fin, chavales Espero que os haya gustado muchísimo este episodio No olviden dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos Con el próximo episodio Muy prontito Un saludito Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.